shalom alejeme se lloran para puntos breces que es la torah que es el taná la escritura hebrea que es el talmud que es cabalá una buena pregunta que mucha gente me hace y quiero explicar ciertas cosas espero que traiga claridad a la pregunta es importante hacer preguntas eso es lo principal hay que estar buscando la verdad decimos en salmo 145 que el eterno está cerca a todos los que le llaman a todos los que llaman con verdad así que estamos buscando verdad es el punto de todo que es la torah que es el taná que le llamamos también el viejo testamento que es el talmud que le llamamos la ley oral y que es la cabalá que es el misticismo de las escrituras hebreas hablar de eso antes continuación bien de hacerle me gusta el vídeo cuénteme su historia en una cuenta de dónde están viendo cómo le estamos ayudando suscríbase al canal al lado de los botones de suscripción una campanita hagan clic para que le contemos cuando los siguientes vídeos en este canal ven acá me gusta cada comparte en tu grupo de facebook whatsapp ayuda y avanza la redención final así que clic 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 también un anuncio que a extra que tenemos los estudios de hebreo en línea ahora mismo y también comenzamos el estudio bíblico del tanáj de la escritura hebrea estamos ahorita en génesis 1 y comenzamos el estudio del tanáj entero la escritura se vea del viejo testamento desde génesis hasta el final del hebreo al castellano no exito es otro estudio así así que vamos a estar entrándonos y entrando en las escrituras hebreas en vivo así que la gente puede hacer preguntas en el texto que estamos lidiando va a ser fantástico va a ser increíble así que no se olviden suscribir al canal para recibir estos anuncios y compárselo a todos sus amigos todo el mundo está bienvenido todo el mundo así que como dije clic 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 otra vez ok qué es la torá hablando generalmente la torá son los cinco libros de moisés los cinco libros de moisés hablando un poquito más general se refiere a todo estudio bíblico estoy hablando ahorita si estoy estudiando ese piel y estoy estudiando algo difícil eso también se llama tal mutua tal vez también algo simple porque no a la torá para que se prestó de torá se compone de cuatro niveles que se van que sepamos está el simple y eventualmente llegamos al místico así que el estudio de torá tiene cuatro niveles desde el simple hasta el místico ok como dije el tan mutua el estudio de torá se compone no sólo del estudio de los cinco libros de moisés también el estudio del tanáj porque el tanáj está hablando generalmente de cosas que la torá mandó a ser muy importante también cuando estamos hablando estamos toda también nos referimos al estudio del talmud porque el talmud todo está basado todo y tito está basado de la torá escrita así que el estudio del talmud es tan mutua también cabalá que toda la cabalá se basa también de la torá de los escritos del tanáj y entonces esto también se calificaría como tal mutua importante saber ahora la torá está escrita en hebreo el tanáj la escritura será el viejo testamento está escrito la mayoría en hebreo con excepciones de porciones que está escrito en arameo muy bien pero toda el tanáj se tiene que confirmar y tiene que mantener la congruencia con la torá si no entonces libro x y se descartaría porque no tiene congruencia de la torá me entiende el punto estoy imaginando que digamos estoy inventando no es verdad que el libro del tanáj que no existe el libro de toby habla de la trinidad entonces ese libro se descartaría por ejemplo porque la biblia en en la semana decimos que dios es uno así que lo descartaría si es ahí es 43 dice que dios no tiene socios antes de él y después de él no hay otro dios sólo es uno así que por ejemplo si existiera un libro de la escritura hebrea que llegara a decir contrario al contrario de hashem es uno ese libro se descartaría estoy hablando libros del tanáj libro del viejo testamento ok así que tenemos que tener claro que todos los escrituras hebreas tienen que tener congruencia con la base que es dura muy bien ahora sí que tal mutuo a estudio la torá tiene que ver con la tura escrita frente a nosotros que es los cinco libros de moisés el tanáj el viejo testamento también se le refiere a tal mutuo a porque todo está refiriéndose a la torá por ejemplo el libro es aquí el capítulo 44 hasta el final se refiere al mundo venidero con el rey mesías y el futuro templo muy bien pero la idea de los sacrificios del templo viene de la torá esa es la idea si llegara a ver un pasaje que contradice la torá este libro se descartaría obviamente que no pasa pero estoy diciéndolo muy bien tal mutuo a también se refiere al estudio de tal mood el tal mood para hacerlo bien fácil que él es tú es el estudio bíblico más antiguo que existe todo el tal mood está basado en tratar de entender el tanáj las escrituras hebreas el viejo testamento así que todo el tal mood y especialmente se dedica a entender la práctica aplicación de la torá escrita la práctica aplicación de la torá escrita no está inventando cosas nuevas básicamente no está inventando cosas nuevas básicamente te dice tefilín que son los tefilín donde se ponen tefilín como se pusieron los tefilín como se y entonces hace todas las preguntas debidas e inclusive indebidas para llegar a la conclusión de cómo hacer el mandamiento la vida del ser humano tiene todas las facetas sexo comida no comida y toda la vida o la vida cotidiana etcétera 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 así que el tal mood idea con todas las cosas de la vida cotidiana no se queda callado de una cosita todo lo habla todo lo habla el tal mood así que tener en cuenta que tal mutua también incluye el estudio del tal mood que es el estudio bíblico más antiguo del mundo eso básicamente no inventa cosas tal vez la gente no le gustaría que hicieran x y pregunta pero el que no pregunta no aprende y a veces va a ser preguntas horripilantes difíciles comentarios difíciles pero no son por decirlos por hablar por hacer sonido sino para atender el texto bíblico y no significa que todo lo que está escrito en el tal mood es ley que es torá sino que tenía que hacerse la pregunta para llegar a la conclusión de cómo hacer el mandamiento me entienden el punto así que tenemos que tener eso claro ahora llegamos al último tópico que es la cabalá la sojar por ejemplo como dijimos hay cuatro niveles de entendimiento de la torah uno de ellos el primero es lo más simple el cuarto nivel es que le llamamos sod lo misterioso lo escondido que significa la cabalá la cabalá te ayuda a entender el texto y cómo se llega a entender más profundo es importante yo por ejemplo yo no estudio no busco estudiar cabalá rabiná me dice que hay que mantenerse en lo simple hay gente que esté a ese nivel no estoy descartándolo pero para mí lo más básico como dice rabiná en lo básico sé que lo importante que mantenerse en lo básico pero la cabalá tiene también su importancia si no no hubieran cuatro niveles de estudio de torah que lo voy a escribir aquí abajo se llama pardes los cuatro niveles de torah y como dije el primero lo más simple y el último es lo cabalístico lo que llamamos sod lo escondido lo misterioso que también es importante pero el fin del día rabiná me dice que hay que mantenerse en lo más simple de nuevo la cabalá va a estar con cuerda de todo lo que está escrito en la torah si llegase a ver un libro un escrito que contradice la torah escrita ese libro ese escrito no se considera como parte de tal mutua eso se llamaría a cortado a herético así que no se contaría no se puede contar así que hay que tener eso en mente el talmud es el estudio más viejo del mundo de las escrituras hebreas no todo lo que dice es ley porque son preguntas e ideas para llegar a la conclusión de cómo practicar la torah escrita lo mismo la cabalá es tratar de entender lo que el texto nos está diciendo pero el fin del día lo más importante es mantenerse en el nivel número uno lo simple lo simple lo simple es muy importante dice el salmo los salmos dice que el eterno le dio estatutos y reglas a israel y no se los dio a ninguna nación tratar de descartar la importancia del talmud es la ignorancia más grande porque el talmud no viene a entender la práctica práctica del mandamiento XY y considerar que todo el talmud cada letra del talmud es ley, es ignorancia porque el talmud hace preguntas individuas que no son para practicar son para indagar la pregunta al final y la práctica final espero que sea claro y el que no entiende o el que no quiere entender bueno es otra cosa y el que llega a decir es que el talmud es del diablo está hablando ignorancia es totalmente ignorancia inclusive para el cristiano está hablando creo que es Pedro que dice que el mismo Pedro dice que los oráculos de Dios fueron dados al pueblo de Israel y esa es la forma que el judío entiende el texto de la práctica del texto a la práctica haciendo preguntas de todo índice viendo arriba, viendo abajo, viendo alto, viendo abajo para llegar a la conclusión de la práctica esa es la idea del talmud esa es la idea del talmud su serviente no va a estar estudiando Kabbalah no tengo el plan si un día llego a estudiar Kabbalah y si algún día llego a dar clase Kabbalah yo me voy a sorprender porque estoy contento y creo que eso es importante para todos los que tienen en Muna y Rabbi Nachman lo dice mantenete en lo más simple esa es mi meta ser simple vivir los mandamientos que me aplican con simpleza con alegría ese es el punto hermanos no se olviden de suscribir al canal hacerle me gusta al canal acuérdense que estamos haciendo las clases de hebreo importante conocer la lengua santa conocer el lenguaje de Dios que está escrito en las escrituras hebreas también no se olviden de seguir los estudios bíblicos que estamos haciendo acabamos de comenzar en Génesis vamos paso a paso verso a verso palabra por palabra del hebreo al castellano no hay otro estudio así va a traer mucha luz al mundo así que no se olviden de contarle a tu tío a tu amigo a tu abuela y a Raimundo y Medio Mundo Shalom Alejen Kortub